El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señora. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Señor, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Celebrando hoy el día de San Maximiliano María Colbe, patrono de los medios de comunicación, mártir, este hombre que pidiendo, siendo niño, pidiéndole a la Virgen qué va a hacer de mi vida, preguntándole qué será de mi vida. La Virgen le enseñó dos coronas, una blanca y una roja, la pureza y el martirio. y abrazó esa vida de pureza, de virginidad y de martirio, de sacrificio para honrar a la Virgen y servir a Dios Nuestro Señor. En esta primera lectura del apóstol San Juan nos advierte el apóstol con esas dándonos la interpretación correcta de las palabras del Señor en el sermón de la cena. ese aviso no os extrañe que el mundo os odie, no os sorprenda. Cuando hacemos el bien y lo que tenemos es odio, rechazo, es uno obra bien tratando de ganarse a las personas, llevarles por buen camino y la respuesta es odio, no os extrañe. Eso es porque somos cristianos, eso es porque obramos bien, si no, habría que sorprendernos. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. Si amamos a los hermanos hemos pasado de la muerte a la vida. Este juego de palabras pasar de la muerte a la vida cuando pensamos bien lo que es la muerte a nosotros nos parece a los hombres en general digo parece que la muerte es el final de la vida terrena se acaba esto y ya viene la muerte es el final es lo peor que puede pasar pero Dios y eso es lo que hace el apóstol San Juan a la muerte le llama otra cosa la muerte es lo que es muerte para Dios y la muerte solamente es el pecado San Maximiliano decía me voy al cielo a celebrar la fiesta de la asunción de la Virgen entonces si en el cielo abre esa fiesta yo me voy allí a celebrar la fiesta es pasar precisamente del sufrimiento del calvario que estaba pasando aquel tormento que le dieron de estar sin agua y sin comida a pasar a la vida eterna la verdadera a la fiesta del cielo pero todo está queridos hermanos en el nivel y la calidad de nuestra fe según nosotros tengamos fe y eso significa vivamos de esa fe pensemos según la fe veremos el mundo veremos el sufrimiento y veremos la muerte si uno ve en el sufrimiento pues un modo de unirse a Cristo ser como él participar de lo mismo que él entonces uno lo ve como un honor eso es lo que hace San Maximiliano cuando la Virgen le presenta la corona roja es decir del martirio no lo rechaza como una vida de tormento de sufrimiento como una maldición en este mundo sino como una bendición pero se puede pensar y sentir de esta manera si no se vive de fe eso cualquiera lo rechaza es contrario a la naturaleza tenemos el deseo de gozar de ser felices ese feliz no sufrir de ninguna de las maneras pero si nosotros considerásemos que el unirnos a la cruz de Cristo es reinar con él identificarnos con Cristo es el poder llegar a esta unión con él como dice hoy cuando somos hijos por eso de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé cuando uno se identifica con Cristo en su modo de pensar en su modo de sentir en su modo de amar en su modo de ver las cosas de este mundo y ver las cosas del cielo entonces lo que pida el Padre se lo da porque el Padre todo lo que le pide el Hijo se lo da si uno si uno le pide pero viviendo pensando sintiendo amando como el Hijo el Padre ve al Hijo en mi todo lo que le pida me lo da esa identificación ahora en nuestro modo de pensar de sentir y de amar es lo que va a hacer que yo vea las cosas de otra manera cuando nosotros pasamos por una enfermedad cuando se acerca la muerte cuando vemos que llegamos a un término pues ciertamente nuestra vida tiene límite tiene un una caducidad una fecha de caducidad llega tal día y en ese día ya se acabó y ya no hay más el que ha vivido pensando como Jesús que es lo que ve que este es mi día de pasar de este mundo al Padre me voy con el Padre y entonces me libero de todo esto no lo ve como un final sino como un encuentro un principio un estar con él con el que ama eso no se logra de la mañana a la tarde eso no se logra en un momento y menos en el momento de la muerte cuando se ama la vida de aquí cuando se ama las cosas de aquí cuando se vive en una situación de dejarlo todo e irse con el Padre cuando no se aman estas cosas sino que se usan pero de esa manera el que sabe que está de paso uno que está de alquiler en un apartamento en una habitación y tiene su casa propia y ya deja esto porque ya han terminado de construir de preparar de pintar y de arreglar y de amoblar la casa propia dejar ese apartamento que le cuesta estar pagando ahí mensualmente un arriendo donde no puede tocar nada porque aquello no es suyo dejar aquello para irse a la casa propia ustedes creen que se va a poner triste es el día más feliz por fin ya puedo ir a mi casa pues esa experiencia vivirla realmente es lo que nosotros tenemos que vivir cuando vemos que se acerca el momento de ir a ese momento del encuentro con Dios pero como decía aquel el padre Rollo Marín cuenta en uno de sus libros dice que un religioso de vida muy santa en su convento estaba para morir y uno de los padres se acerca a aquel religioso padre como se encuentra hijo preparándome aquí le da miedo la muerte y responde la muerte no la aduana es lo que lo que me hace temer la muerte no pero la aduana si la muerte es el encuentro pasar a la casa a eso que ya es definitivo donde voy a estar para siempre pues a Massimiliano Colve en este día mañana es la fiesta de la virgen entonces es ir a una fiesta eso es lo que él bebía es lo que él pensaba si estoy preparándome para ir a la fiesta puede uno estar triste cuando va a entrar a una gran fiesta y va a ser bien recibido por una madre que le ama como la virgen ciertamente que no pero aquel religioso decía la aduana es lo que ve donde me van a revisar las maletas y me van a decir a ver que tienes que traes que has hecho eso si es lo que hay que tener un poco de preocupación pero la muerte la muerte si somos verdaderamente hombres de fe nunca tendría que asustarnos porque entonces sabemos lo que viene después y si yo sé que después está Dios está la virgen y un día como hoy mañana es la fiesta de la virgen yo voy a una fiesta y ir a esa fiesta no me puede causar ninguna tristeza ningún sufrimiento sino un gozo profundo el que en esta vida por medio de la enfermedad por medio de las situaciones económicas por medio de como dice el apóstol San Juan el odio del mundo vives en un mundo en el que hay personas que te odian personas que no te desean ningún bien y que siempre se oponen a todo salir de una situación así no puede ser algo triste tiene que ser por fin me libero de esta gente que me trata así si claro pero la muerte trae ese desprendimiento estaba pensando queridos hermanos que muchas veces nosotros somos muy injustos con Dios esas personas que empiezan a quejarse de Dios como que me hiciera a mi un mal como que Dios me tratara de una manera es porque nunca han leído con atención las palabras de la Biblia aquí en concreto el Salmo 115 lo que hoy hemos leído este versículo esto es para meditarlo una y otra vez mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles de verdad que nosotros pensamos que Dios viene a castigarnos a maltratarnos a hacernos sufrir y a que muramos como que la muerte nos la da Dios y después por eso hay personas que le reclaman a Dios de la muerte de sus seres queridos como que él fuese el culpable y que él no estuviese sufriendo tanto o más que nosotros acaso Dios no sufre por la muerte de sus fieles cuando Dios nos ama creen ustedes que a él la muerte no le hace sufrir cuando Lázaro murió y le dieron la noticia él se fue después de unos días se fue al encuentro y va a resucitar a Lázaro pero al ver el sepulcro al contemplar el sufrimiento de una muerte sabiendo que lo iba a resucitar Jesús lloró lloró la muerte de su amigo Dios también llora con nosotros cuando muere un ser querido como nos atrevemos a reclamarle a Dios como nos atrevemos a acusarle a Dios eso es porque no conocemos los sentimientos del corazón de Dios cuando nosotros le acusamos y uno ve es lógico que en una en un momento de dolor se hagan cosas que cuando uno es sereno y está bien no las haga porque en el dolor el dolor ofusca la mente y por eso es más comprensible pero no justificable yo sé que una persona que en un momento no se da cuenta de lo que dice puede decir disparates pero eso no lo justifica porque si yo pensara realmente que Dios me ama no puedo decir que se esté alegrando cuando yo estoy sufriendo y cuando yo estoy muriendo él sufre conmigo también lo mismo que la Virgen ahí al pie de la cruz sufría y Jesús sufría y el Padre sufría pues claro que sí cuando empezaremos a ver a Dios con unos ojos de fe y amor los ojos de fe es que ven las cosas en su realidad y cuál es la realidad de la muerte San Massimiliano María Colve no murió porque Dios le quitó la vida murió por un régimen cruel que odiaba a Dios y quiso matar a San Massimiliano por ser sacerdote de Jesucristo no fue Dios fue aquellos verdugos crueles los que le mataron entonces ¿por qué echarle la culpa a Dios? si no se extrañe que el mundo os odie pues el mundo lo odia esos militares de que odiaban la fe que odiaban a los sacerdotes fueron fueron los que le quitaron la vida y por qué yo le voy a culpar a Dios ¿por qué? es que Dios no sufre con el sufrimiento de San Massimiliano eso es ver con ojos de amor si yo veo a Dios Padre no puedo pensar que es indiferente ante nuestros sufrimientos Él sufre con nosotros solamente que Él ve que eso es un mérito para nosotros y además el dejarnos sufrir en unas circunstancias es porque hay muchos méritos porque da una oportunidad a los verdugos en este caso a San Massimiliano María Colbe a sus verdugos de que se arrepientan y Dios siempre da más oportunidades y deja que sea un testimonio un ejemplo para nosotros para que seamos valientes y no nos acobardemos y renunciemos a nuestra fe cuando tenemos dificultades si yo veo un San Massimiliano María Colbe que llega hasta el martirio en defensa de la fe y por una acción de verdadero amor al prójimo de verdadera caridad cuando yo tenga dificultades en la vida en vez de echarme para atrás y en vez de renegar de mi fe uno ve un modelo un ejemplo y dice si San Massimiliano hizo esto si él lo vivió así ¿por qué no voy yo a ser fiel ahora? y a mí me da ánimos por eso es que Dios permite él no quiere pero permite que sucedan estos casos como ejemplo como aliento pues queridos hermanos pidámosle hoy a San Maximiliano ojos de fe para poder ver las cosas de otra manera empecemos por ver la muerte no como la mayor desgracia es algo que tiene que suceder en nuestra vida pues preparémonos para ello y cuando venga entonces es hoy es San Massimiliano día 14 mañana viene la fiesta de la Virgen me voy a la fiesta entonces ver el cielo como la casa a la que yo paso y prepararme para ello pero si pongo mi corazón aquí en este mundo en esta tierra no estoy preparado y entonces me tendrán que preparar segundo pensar que cuando alguien está sufriendo y está muriendo no es que Dios esté alegre que Dios está feliz Dios está sufriendo pues Dios ama más que nosotros y cuanto más amor más duele el sufrimiento del ser querido pero hay veces que no podemos hacer nada y hay veces que no conviene hacer nada por el pecado el paso de la muerte a la vida es decir de aquí de esta vida temporal a la vida eterna es doloroso pero eso fue lo que trajo el pecado y como nosotros vivimos en este mundo de pecado y somos responsables de pecado pues esas consecuencias Dios las respeta pero las sufre entonces no acusemos a Dios no nos rebelemos contra Dios me atrevería incluso a decir llegamos a compadecer a Dios por lo que sufre cuando muere un ser querido si yo estoy sufriendo este dolor tan grande también nuestro Señor ama a ese ser querido y también Él sufre por ese ser querido como lloró en la muerte de Lázaro entonces es cuestión de ver la vida y la muerte con ojos de fe si amamos de verdad a Dios entonces todo cambia de signo todo cambia de signo y ese sufrimiento que nosotros los que nos quedamos aquí cuando se nos van los seres queridos es el sufrimiento que nos ayuda y nos purifica fortalece nuestra fe acrecienta nuestro amor nuestra caridad vivamos de fe pensemos y miremos las cosas con otros ojos y dejemos de ser niños en la fe los que solamente andan por caprichos siempre andan en niñerías que la Santísima Virgen María en esta en esta víspera preparación para la asunción al cielo nos dé ojos de fe que la